Muy bien, la próxima pregunta, por favor, para Maximiliano de Vita Lemus. Guido, ¿cómo estás? Felicitaciones por el triunfo. ¿Qué cosas puntuales hay que tener en cuenta mañana para que otra vez no le genere el factor sorpresa, tal como sucedió en el primer punto que perdió Diego? No, no, yo creo que él es una persona muy inteligente y es un jugador top del circuito hace mucho tiempo. Él, estoy seguro que en su cabeza sabe exactamente lo que tiene que hacer, yo puedo dar mi opinión, pero estoy seguro que él tiene la madurez y la solvencia de saber que mañana va a tener que cambiar algunas cosas como para poder tener un resultado positivo, todo el equipo confía en él, sabe la capacidad que tiene él para jugar Copa Davis, para jugar el circuito, para enfrentar este tipo de situaciones, y estoy seguro que él se va a reponer y que mañana vamos a ver una versión distinta de él y ojalá que pueda sacar todo su tenis para poder darle el punto a Argentina, que ojalá sea el tercero. Gracias. Gracias. Gracias.